Otro buen lugar para hacer un alto en el camino es esta clásica bodega... ...donde podemos probar los sabrosos productos de la comarca. La oferta gastronómica es amplia y generosa... ...sus raíces andalusíes se dejan notar sin renunciar a un toque de modernidad. Aquí trabajamos mucho lo que es el tema de la zona, la agricultura de la zona. Usamos la castaña, la calabaza, la hortaliza... ...y la adaptamos a los nuevos platos que surgen en el mercado. Yo quería utilizar una variedad de leche frita con un producto autóctono de la zona. Se me ocurrió utilizar la castaña.